Hola, un saludo. En este video estaremos demostrando matemáticamente las cuatro relaciones de Maxwell, partiendo de la definición de energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz y energía libre de Gibbs, expresadas en su forma diferencial. Para eso usaremos la relación de reciprocidad de Euler. Bueno, empecemos. Primero, veamos qué son las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones termodinámicas que se originan del teorema de la igualdad de las derivadas cruzadas y de las definiciones de los potenciales termodinámicos. Estas son denominadas así por el físico del siglo XIX, James Clare Maxwell. Estas relaciones son extremadamente importantes, ya que nos permiten determinar variables difíciles de medir, tales como la entropía de un sistema o la energía interna, conociendo variables que se pueden medir, como la presión, el volumen o la temperatura. Para la demostración empezaremos con la energía interna. La energía interna se define como la suma de todas las formas microscópicas de energía en un sistema y como la energía necesaria para que un sistema exista en ausencia de cambios en la temperatura y el volumen, es decir, un sistema cerrado. Ahora, por la primera ley de la termodinámica, sabemos que en un sistema a temperatura y volumen constante y en estado estacionario en el que se desprecian los cambios en la energía cinética y en la energía potencial, el balance de energía queda expresado de la siguiente manera. U es igual a Q más W. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación, que en su forma diferencial nos queda como DU es igual a DQ más DW, siendo esta nuestra segunda ecuación, donde el calor se define como el flujo de energía térmica y está expresada por la segunda ley de la termodinámica como DQ reversible es igual a TDS. Y esta sería nuestra tercera ecuación, donde DS es el cambio de entropía, concepto que fue introducido por Clausius como la medida del desorden de un sistema. Esto para cualquier proceso reversible o que puede volver a sus condiciones iniciales. A su vez, el trabajo se define como la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. En este caso, tomamos como distancia el cambio de volumen expresado como de V, y la fuerza está dada por la presión que proviene del exterior. Por lo tanto, tenemos que W es igual a menos P de B, y esta sería nuestra ecuación número 4. El signo menos es debido a que la presión es ejercida por el exterior hacia el sistema. Reemplazamos la ecuación 3 y la ecuación 4 en la ecuación 2 y nos queda que DU es igual a TDS menos P de B. Esta ecuación es conocida como la ecuación fundamental de la termodinámica, y esta sería nuestra quinta ecuación. Para la entalpía, conocemos que es igual a U más PV, y esta sería la ecuación número 6. Dado que es la energía necesaria para que un sistema exista y se haga su espacio. En un sistema cilindro-pistón, la energía que entrega al exterior se debe a las interacciones moleculares y al trabajo PV que realiza el pistón. Derivando la ecuación 6, tenemos que DH es igual a DU más la derivada del producto PV, que sería el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero, quedando esta como nuestra ecuación número 7. La energía libre de Helmholtz es la energía disponible para realizar un trabajo en un sistema a temperatura y volumen constante, es decir, un sistema cerrado, y se resume en la siguiente ecuación. A es igual a U menos T por S. Esta sería nuestra ecuación número 8, y se expresa en su forma diferencial como de A es igual a DU menos el producto TS, que sería menos la temperatura sin derivar por la derivada de la entropía, menos la entropía sin derivar por la derivada de la temperatura, y esto sería nuestra ecuación número 9. Primero, definimos la energía libre de Gibbs como el trabajo máximo que puede realizar un sistema a temperatura y presión constante, es decir, un sistema abierto. Su ecuación está dada por G es igual a H menos TS, y esta sería nuestra ecuación número 10. El cambio a la energía libre de Gibbs se expresa como DG es igual a DH menos el producto TS, sería menos la temperatura sin derivar por la derivada de la entropía, menos la entropía sin derivar por la derivada de la temperatura, y nos queda esta como nuestra ecuación número 11. Hasta el momento contamos con cuatro ecuaciones en su forma diferencial, que podemos relacionar entre sí partiendo de sus definiciones. Reemplazamos nuestra ecuación número 5 en la ecuación número 9 y nos queda que, DH es igual a T de S menos PDV más PDV más V de P. Las variables iguales con signos contrarios se hacen cero en la ecuación, y nos quedaría nuestra ecuación número 12 como DH es igual a T de S más V de P, menos PDV menos T de S menos S de T. Cancelamos la variable que se nos hace en cero en la ecuación y nuestra ecuación número 13 nos quedaría como menos PDV menos S de T. Para el caso de la energía libre de P, se sustituye la ecuación número 7 en la ecuación número 11 obteniendo como resultado, DG es igual a DU más PDV menos V de P menos T de S menos S de T. Se sustituye la ecuación 5 en esta ecuación y nos da como resultado, DG es igual a T de S menos PDV más PDV más V de P menos T de S menos S de T. Simplificando las variables que se nos hacen cero en la ecuación, nos queda nuestra ecuación número 14 como DG es igual a V de P menos S de T. Si tenemos una función Z que es función de dos variables X y Y, sus diferenciales serían Derivada de Z es igual a la derivada parcial de la función con respecto a la derivada parcial de la primera variable manteniendo la segunda variable constante multiplicado por el diferencial de la primera variable Más la derivada parcial de la misma función con respecto a la derivada parcial de la segunda variable manteniendo la primera variable constante multiplicado por el diferencial de la segunda variable El término que está multiplicado por el primer diferencial lo vamos a llamar M Y el término que está multiplicado por el segundo diferencial lo vamos a llamar N Nuestra función nos quedaría DZ es igual a M de X más N de Y Si derivamos parcialmente a M con respecto a Y manteniendo X constante nos queda que es igual a la derivada parcial de M Pero ya anteriormente habíamos definido M como la derivada parcial de Z con respecto a X Y esto con respecto a la derivada parcial de Y Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de Z con respecto a la derivada parcial de Y Y la derivada parcial de X Y esta sería nuestra ecuación número 15 De la misma manera lo haremos con N Derivando parcialmente con respecto a X y manteniendo Y constante Nos queda que es igual a la derivada parcial de N Pero ya habíamos definido N como la derivada parcial de Z con respecto a Y Y esto con respecto a la derivada parcial de X Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de Z con respecto a la derivada parcial de X y Y Y esta sería nuestra ecuación número 16 El orden de las derivadas no tiene importancia para las propiedades ya que son funciones de punto continua y tienen derivadas exactas Por tanto podemos igualar las ecuaciones 15 y 16 Obteniendo así Derivada parcial de M con respecto a la derivada parcial de Y manteniendo X constante Es igual a la derivada parcial de N con respecto a la derivada parcial de X manteniendo Y constante Para la energía interna sabemos que depende de la entropía y el volumen Si partimos de la ecuación número 5 Derivamos parcialmente la energía interna con respecto a la entropía manteniendo el volumen constante Obtenemos que el término menos PDV se nos hace 0 porque el volumen es constante Y como estamos derivando con respecto a la entropía el DS se nos hace 0 Por lo que tenemos que la derivada parcial de la energía interna con respecto a la entropía Manteniendo el volumen constante va a ser igual a la temperatura Si en la misma ecuación derivamos con respecto al volumen manteniendo la entropía constante El término T de S se hace 0 porque la entropía es constante y el término de B se nos hace 1 Por lo que tenemos que la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen manteniendo la entropía constante Va a ser igual a menos la presión Si ahora derivamos parcialmente T con respecto al volumen manteniendo la entropía constante Nos queda que es igual a la derivada parcial de T pero ya anteriormente habíamos definido T como la derivada parcial de U con respecto a S Y esto con respecto a la derivada parcial de B Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de U con respecto a la derivada parcial de B y S Y esta sería nuestra ecuación número 17 Si derivamos parcialmente menos P con respecto a S manteniendo B constante Nos queda que es igual a menos la derivada parcial de P pero ya anteriormente habíamos definido P como la derivada parcial de U con respecto a B Y esto con respecto a la derivada parcial de S Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de U con respecto a la derivada parcial de S y B Y esta sería nuestra ecuación número 18 Si igualamos la ecuación número 17 y 18 nos queda que la derivada parcial de la temperatura con respecto a la derivada parcial del volumen manteniendo la entropía constante Va a ser igual a menos la derivada parcial de la presión con respecto a la derivada parcial de la entropía manteniendo el volumen constante Y esta sería nuestra ecuación número 19 La entalpía depende de la entropía y la presión y está dada por la ecuación número 12 Si derivamos parcialmente la entalpía con respecto a la entropía manteniendo la presión constante Obtenemos que el término B de P se nos hace 0 porque la presión es constante Y como estamos derivando con respecto a la entropía el de S se nos hace 1 Por lo que tenemos que la derivada parcial de la entalpía con respecto a la entropía manteniendo la presión constante Va a ser igual a la temperatura Si ahora derivamos parcialmente la temperatura con respecto a la presión manteniendo la entropía constante Nos queda que es igual a la derivada parcial de T Pero ya anteriormente habíamos definido la temperatura como la derivada parcial de H con respecto a S Y esto con respecto a la derivada parcial de la presión Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de H con respecto a la derivada parcial de P y S Y esta sería nuestra ecuación número 20 Si en la misma ecuación derivamos con respecto a la presión manteniendo la entropía constante El término T de S se nos hace 0 Y el término D de P se nos hace 1 Por lo que tenemos que la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión manteniendo la entropía constante Va a ser igual al volumen Si derivamos parcialmente el volumen con respecto a la entropía manteniendo la presión constante Nos queda que es igual a la derivada parcial del volumen Pero ya anteriormente habíamos definido el volumen como la derivada parcial de H con respecto a la entropía Y eso con respecto a la derivada parcial de la presión Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de H con respecto a la derivada parcial de S y P Y esta sería nuestra ecuación número 21 Si igualamos las ecuaciones número 20 y 21 obtenemos que La derivada parcial de la temperatura con respecto a la derivada parcial de la presión manteniendo la entropía constante Va a ser igual a la derivada parcial del volumen con respecto a la derivada parcial de la entropía manteniendo la presión constante Y esta sería nuestra ecuación número 22 La energía libre de Helmut depende del volumen y la temperatura Recordemos que está dada por la ecuación número 13 Si derivamos parcialmente A con respecto a B manteniendo T constante Obtenemos que el término S de T se nos hace 0 Y el término DB se nos hace 1 Por lo que tenemos que la derivada parcial de A con respecto a B manteniendo T constante va a ser igual a menos P Si ahora derivamos parcialmente menos P con respecto a la entropía manteniendo el volumen constante Nos queda que es igual a menos la derivada parcial de P Pero ya anteriormente hayamos definido P como la derivada parcial de A con respecto a B Y esto con respecto a la derivada parcial de T Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de T y B Y esta sería nuestra ecuación número 23 Si derivamos parcialmente A con respecto a T manteniendo B constante Obtenemos que el término menos P de B se nos hace 0 y el término DT se nos hace 1 Por lo que tenemos que la derivada parcial de A con respecto a T manteniendo B constante va a ser igual a menos S Derivando parcialmente menos S con respecto a B manteniendo T constante Nos queda que es igual a menos la derivada parcial de S Pero ya anteriormente habíamos definido S como la derivada parcial de A con respecto a T Y esto con respecto a la derivada parcial de B Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de A con respecto a la derivada parcial de B y T Y esta sería nuestra ecuación número 24 Igualando las ecuaciones 23 y 24 nos queda que La derivada parcial de la presión con respecto a la derivada parcial de la temperatura manteniendo el volumen constante Es igual a la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen manteniendo la temperatura constante Y esta sería nuestra ecuación número 25 La energía libre de Gibbs depende de la presión y la temperatura Si en la ecuación número 14 derivamos parcialmente G con respecto a P manteniendo T constante El término S de T se nos hace 0 por ser una constante Y como derivamos con respecto a P el término de P se nos hace 1 Entonces la derivada parcial de G con respecto a la derivada parcial de P manteniendo T constante es igual a B Si ahora derivamos B con respecto a T manteniendo P constante Nos queda que es igual a la derivada parcial de B Pero ya anteriormente habíamos definido B como la derivada parcial de G con respecto a P Y esto con respecto a la derivada parcial de T Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de G con respecto a la derivada parcial de T y P Y esta sería nuestra ecuación número 26 Derivamos parcialmente G con respecto a T manteniendo P constante Y el término de P se nos hace 0 y el término de T se nos hace 1 Entonces la derivada parcial de G con respecto a la derivada parcial de T manteniendo P constante es igual a menos S Si ahora derivamos menos S con respecto a T manteniendo P constante Nos queda que es igual a menos la derivada parcial de S Pero ya anteriormente habíamos definido S como la derivada parcial de G con respecto a T Y esto con respecto a la derivada parcial de P Resolviendo el producto nos queda como la segunda derivada parcial de G con respecto a la derivada parcial de P y T Y esta sería nuestra ecuación número 27 Igualando las ecuaciones número 26 y 27 tenemos que La derivada parcial del volumen con respecto a la derivada parcial de la temperatura manteniendo la presión constante Va a ser igual a menos la derivada parcial de la entropía con respecto a la derivada parcial de la presión manteniendo la temperatura constante Y esta sería nuestra ecuación número 28 Y así es como obtenemos estas cuatro relaciones de Maxwell Y recuerden que los científicos estudian el mundo como es Los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido Que tengan buen día Miren Miren